Cuando hablamos de infraestructura productiva y social, pensamos siempre en infraestructura del transporte. Y en América Latina existe una clara predominancia del transporte por carretera frente a la del ferrocarril. Por ejemplo, el 90% de las mercancías que se transportan en América Latina se hacen a través de las carreteras y solo el 10% a través del ferrocarril. De los datos obtenidos por CAF sabemos que las inversiones actuales en carreteras alcanzan en torno a los 28.000 millones de dólares anuales, es decir, el 1% del PIB. Pero la región requeriría el triple de esa inversión, unos 100.000 millones de dólares anuales, para converger a los promedios mundiales a 2040. Se estima que en promedio la infraestructura tiene un retorno económico del 20% del PIB. Además, los estudios han hallado que en el contexto del transporte el mayor retorno económico es el generado por los proyectos carreteros, pues contribuyen hasta tres veces más al crecimiento que la inversión en otros modos de transporte como puertos, aeropuertos o ferrocarriles. Por ello, se hace indispensable invertir en infraestructura vial dando prioridad a proyectos que generen mayor impacto en este corto plazo para la reactivación económica. En este sentido, sería relevante centrar la inversión en proyectos que se definan como necesarios, de rápida ejecución y alta capacidad para generar empleo. Desde CAF, consideramos que la selección de proyectos debería realizarse bajo cuatro premisas. La primera, es seleccionar proyectos encaminados a mejorar la infraestructura ya existente frente a la construcción de nuevas obras. En segundo lugar, seleccionar aquellos proyectos que sean de baja complejidad técnica, ya que demandan menos costos y tiempos de análisis. En tercer lugar, seleccionar proyectos que tengan resueltas en gran medida las gestiones prediales y de licencias ambientales. Y en cuarto lugar, seleccionar aquellos proyectos ya adjudicados que se paralizaron por falta de recursos, ya que tuvieron que reasignarse a la emergencia sanitaria. ALEC 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 Gracias por ver el video.